Después de medio añazo sin subir vídeo, os traigo una receta que merece la pena. O sea, esto es una auténtica pasada. Mirad la carne ya como se deshace. Mantequilla pura, tío. O sea, esto no tiene sentido, macho. O sea, esto es una auténtica pasada. ¿Y qué es lo que vamos a preparar con esto? Pues unos tacos, es que está claro. Unos pedazos de tacos que se te va la olla. Así que nada, si queréis ver cómo se prepara, quedaos hasta el final del vídeo. Y nada, yo espero que os guste. Así que, bienvenidos a Cocina de Todo un Poco. Bueno, pues comenzaremos pillando un recipiente en el que añadiremos tres cucharaditas de sal. Ahí, una y otra más. Ahí, bien colmadita. A continuación, le añadimos pimentón. Una cucharada, un poquito más, va. Una y media. Pimentón dulce. Acto seguido, le echamos una cucharadita de ajo en polvo. Una, no, no. Lo vamos a echar dos. Ahí. Que tenga ahí... Tres. Venga, va. A tope. Ahí. Ahora le vamos a echar cebolla en polvo también. Una. Dos. Y otra más, va. Que esté de compensación con el ajo. Orégano. Una cucharadita. Le voy a echar yo de esta porque viene trituradísimo, viene en polvo. Así que si se lo echáis en hoja, pues, no sé, echar un par de ellas. Y pimienta. Un buen... Una buena cucharadita de pimienta. Que esto siempre va... Bah, canela. Bueno. Ahora le damos un meneo. Que se vaya mezclando bien todos los ingredientes. Ahí. Que se quede todo más o menos homogéneo. Y cuando ya tengamos algo parecido a esto, pues lo reservaremos para después. Así que... Ahí. A esperar. Ahora pillaremos una bandejita de horno. Yo he pillado esta de Pirex. Esta de... Como de cristal. Y este es el rey de la fiesta. O sea... Una pedazo de cabeza de lo muy ibérico que se te va la flapa, nene. Mirad, mirad. Qué grasilla tiene esto. Esto se lo vamos a dejar todo. Porque así nos aportará más jugosidad a la carne. Y se cocinará con sus propios jugos. Le vamos a echar un poquito de ahumadito. Esto es para simular lo que vendría a ser... Bueno... Un... Gusto, así un saborcito a barbacoa. No es lo mismo, ya lo sé. Pero bueno, como yo no tengo barbacoa en mi casa. Pues bueno, utilizo esto que da el pego y está riquísimo. Así que lo que haremos será darle un masajito. A la carne para que se impregne toda bien con el ahumadito. Ahí. Echaremos otro chorretoncito más. Ahí estamos. Y nada. Le iremos dando un masajito. Así. Para que vaya cogiendo todo el aroma y todo el sabor del ahumadito. Ahí por todos los rincones. Sin dejar nada. Ahí viene. Por un lado, para otro, por arriba, por abajo, por el medio y luego para adentro. Así que nada. Una vez lo tengamos, le echamos un chorrete de aceite para que luego la mezcla de especias nos agarre bien y se quede bien pegado a la carne. Y más de lo mismo. Un chorroncito y nada, masajeo. Por arriba, por abajo. Ahí. Por todos lados. Así. Un buen veneo. Así. Tiene que ser sensual. Así. Tiene que ser sexy. Esto. Que se quede bien por todos lados. Ahí. Ahora, pues ya llega la hora de empezar a echarle la especia. Que se la vamos a echar así de puñado. Por encima. Así. Y que quede bien pegada a la carne. Para que la carne coja todo el sabor de las especias que le estamos echando. Así. Por todos lados. Que quede todo bien impregnado. Ahí. Todo por aquí. Así. Ahí. A ver, espérate que se me escapa ahora. Ahí. Se va a quedar todo enganchado a la carne. Y luego... Bueno. Esto es... Esto coge un sabor espectacular. Os lo aseguro. Le echamos ya el resto. Ahí. Es que colorcito está cogiendo ya la carne. El pimentón y todas las especias que le estamos echando. Ya se va... Mezclando... Dabuti. Ahí. Así. Que se quede todo bien enganchado. Ahí. Que no desperdiciemos nada. Ahí. Ya está. Lo vamos a dejar así ya. Me voy a quitar los guantes. Viste que rápido la página del cine. Y así es como queda esta maravilla. Así que... Nada. Ya podemos comer. Que no, hombre. Que no. Este hay que taparlo... Ahora con film. Lo dejamos así tapadito. Y lo dejamos reposando pues... Toda la noche. Unas doce horitas. Pensad que cuanto más rato lo dejéis reposando... Más sabor coge. O sea... Si lo haces en media hora la sacada... Pues esto va a tener pues... Carne de cabeza de lomo. Que no tiene más misterio. Pero si lo dejáis macerando toda la noche... Pues esto va a coger un sabor... Que se lleva a la castaña. Ahí. Así que nada. Para la nevera. Al día siguiente... Así es como está. No ha cambiado mucho la verdad. Pero... Mirad que textura tiene esto. O sea... Esto se va directo ya para la bandeja del horno. Ahí. Lo ponemos bien centradito. Y lo tapamos todo... Con papel de aluminio. Ahí. Le damos ahí un plegadito. Ahí. Me he equivocado. Le he plegado para arriba y para abajo. Pero bueno. Da igual. Le damos otra capa y fuera. Ahí. Ya está bien así. Vamos a darle otra vueltecita más... Que quede esto bien... Bien sellado. Ahí. Ahí está. Otra vuelta más... Para que no queden agujeros... Donde se pueda escapar... El vapor... Y que se vaya haciendo todo... En su mismo jugo. Esto lo pasamos a la misma bandeja de horno... Que habíamos... Alineado la carne... Y se va directo para el horno. Bueno, ahora comenzaremos con la salsa verde... Yo lo he hecho así un poco improvisado... Pero estaba buena de narices... Así que... Comenzamos pillando aguacate... Así... Le quitamos el hueso... Un toque ninja así... Fuera. Y con la ayuda de una cuchara... Comenzamos a tirarlo... Dentro de la... Del vaso de la batidora. Así... Una vez lo tengamos... Le añadimos... Dos dientecitos de ajo... Un poquito de sal... Un poquito más... Pimienta... Recién molida... Aceite... Así... Un chorroncito... Y he comprado... Estos jalapeños encurtidos... Que nos van a dar un saborcito también muy rico... Le quitamos el rabo... Y va adentro... A ver... Iremos echando sobre la marcha... Que no sé cuánto picará esto, pero... De momento llevamos dos... Tres... ¿Qué hago? Le he hecho otro... Le he echado un poquito de caldo... Del mismo encurtido... Y va adentro... Un poquito de zanahoria... Todo aporta sabor... Ahí... Va adentro... Y ahora pues lo que tenemos que hacer... Añadirle un chorrito de agua... Para que quede más cremosita la salsa... Y... Triturado... Así que vamos a darle caña... Que quede todo bien triturado... Que quede una salsa... Suavita... Así que nada... A triturar todo esto bien... Echado un poquito más de agua... Se está quedando pesado... Ahí... Todo bien trituradito... Que no queden grumos... Que si os quedan grumos... Y os gusta con grumos... Tampoco va a pasar nada... Pero que bueno... Que a mí me mola así... Lo hago como me da la gana... Punto... Cada uno... Que lo haga como quiera... Pero... Mira qué textura... No te digo más... No te digo nada... Y te lo digo todo... Mamá mía... Nene... Uhhh... Es que dan ganas de meter la... 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 La farpa ahí... Y a la boca directa... Da igual... Bueno... Sacamos... La carne del horno... Después de... Cuatro... No... Cuatro no... Hasta ocho horas... En el horno... Así que... Vamos destapando poquito a poco... Porque esto quema un huevo... Y parte del otro... Ahí... Y mirad... Cómo se queda la carne... O sea... Ahí la tenemos... Esto es... Maravilla... Espérate... Vamos a poner aquí el bol que vamos a tener que ir desmenuzando aquí poquito a poco... A ver si puedo sacarla sin guiarla... Ahí... Es que se deshacen... Es que esto no tiene sentido macho... Esto es... Pasada... Esto es... Pues no para la carnivoración... Pues ya lo tenemos todo... Y qué hacemos con el caldito este que ha soltado... Pues se lo vamos a echar para adentro... Te dan ganas tío de bebértelo... Pero no... Esto se lleva para la carne... Porque si no puedes pillar ahí el colesterol de la hostia... Que lo vas a pillar igualmente con los tacos estos... Pero... Lo disfrutamos de otra manera... Le damos un meneo... Así que se desmenuce bien la carne... Así... Y este es el resultado... Que no sé por qué narices se ven medio amarillento... Me imagino que será por la luz... Pero... Es una maravilla... Es una maravilla... Así que... En una bandejita de horno... Esta... Así una rejilla que diga... Ponemos papel de horno... Y echamos unos... Unas cuantas tortitas... Así... Para que se vayan durando un poquito... Le añadimos un poquito de... De queso rallado... O mozzarella... En este caso le estoy echando mozzarella... Le tiramos la carne... Ahí... Bien colmado ahí... A todo bien... ¡Bueno ahí! Ahí... Y la cebita tiene que estar... Es una masa... Y al horno que se va... Pues nada... Después de unos 5 o 6 minutos en el horno... A 180 grados... Con calor por arriba y por abajo... Este es el resultado... ¡Qué madre mía! Me parece a mí que no van a llegar vivos hasta el final... ¡Uf! ¡Qué pinta tío! Le añadimos un poquito de salsita... De saber de qué hemos preparado... Que esto está... Que se te va la castaña... ¡Nene! Ahí... Y hemos preparado un picadillo con... Cebollita... Y todo esto es todo opcional... Si se lo quieres echar se lo eche... Si no pues no se lo eche... No pasa nada... Ya me hagas lo que más te guste... Ya está... Yo lo he preparado así... Porque me ha parecido que... Que estaba brutal... Así que nada... Le echamos un chorrito de lima por encima... Para aportarle... 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 Ese toque fresquito y ácido... Y... Esta es la pintaza que tiene esta movida... La pintaza que tiene esta movida... Voy a checar estos tacos... Que me hizo mi compadre Alberto... A ver cómo están... ¿Vos cómo? ¿Voy? Subimo... Está bien padrísimo... Güey... Bien chingón... ¿Cómo está eso? ¿Está bueno o qué? Muy bueno... ¡Oh! De puta madre... Está de 10... Pues nada... Habéis visto que... Esta receta es súper sencilla de preparada... Es un poco larga... Eso sí... Pero... La verdad es que está... Espectacular... Muy bueno... Con arroz blanco... Así que... Nada... Si os ha gustado... Ya os lo ha dicho... Mi primo David... ¿Eh? Me saco una cabeza el tío... Me tengo que poner de puntilla aquí... Hombre grano... Pues nada... Si os ha gustado el vídeo... Eh... Nada... Regaladme un like... Darle like... Suscribidme... Suscribiros... Si aún no lo estáis... Eh... Si tenéis alguna duda... Cualquier cosa... En comentarios... Dejadlo... Y... Y nada... Y dile tú que se suscriban tío... Que a mí no me hace... Suscríbete... ¡Chis! Suscríbete... Güey... No mames... No me hacen caso estos cabrones... Pues nada... Espero que os haya gustado el vídeo de hoy... Y nada... Nos vemos en el siguiente... Así que... Hasta la próxima... ¡Adiós! Bueno, ¿qué? ¿Cómo está la movida? ¡Qué delicioso! ¡Muy bueno! ¡Hostia, nene! ¿Está? La suena no la hiciera... ¿Yo como? La suena no la hiciera... Está por faena... Está bueno... ¿Está bueno? Está divino... ¡Pues si no lo has probado todavía! ¡No, no lo he probado! ¡En la cocina no has dado a probar! ¡Que te meto con el mechero, Sole, eh! ¡Ah, vale, vale! ¿Qué? ¡Tao! Pues nada... Que lo he dicho... Que es pa... Que es flipa... Y que no me voy por el siguiente vídeo... Suscribiros... Dejar un like... Compartid... Y dejad comentarios... Y... ¡A lo que sea! ¡No me va a seguir! ¡A lo que sea! ¡No me va a seguir!